Tenía 10 años, ¿qué voy a decir? Papá, no quiero, me quedo aquí en Corea, ustedes váyanse, entonces pues nos venimos, toda la familia. De hecho, yo siempre quería conocer Monterrey, porque Monterrey era un lugar muy, muy, como que me daba mucha curiosidad. Yo nunca estoy en mi casa, siempre tengo que salir y me aburre esto, entonces hago otra, entonces pues quería algo mío. Yo creo que por eso sigo grabando en YouTube, porque no hay un límite, digamos, o sea, los comentarios, no hagas eso, de que no te metas con esas cosas. Amigos, soy el Bintomeiro, bienvenidos a un nuevo video de La Cosecha, donde tengo un invitado espectacular, millonario en seguidores. Él es coreano, vive en México y su blog en YouTube es extremadamente famoso por esos videos que tanto le han pedido sus seguidores. Hoy voy a platicar con él de muchas cosas, entre esas, Corea y México. Con todos ustedes, aquí está Minu en La Cosecha. ¡Más fuerte! ¡Él es Minu! ¡Más fuerte! Primero que nada, gracias por invitarme el día de hoy aquí y mucho gusto. Igualmente. La verdad es, voy a ser honesto, yo no te conocía hasta que me hablaron de que este güey es famoso. Empecé a buscar y si eras famoso. Oye, no, espérate, pero yo te tengo que decir algo, yo sí te conocía, pero yo no sabía que vivías en Monterrey. ¿En serio? No, no sabía que vivías. A ver, ¿desde cuándo me conocías? Como hace como cinco meses. A ver, ¿cómo se llama mi canal? Se llama El Coreano. ¡Muy bien! Ok, para que no diga otros coreanos. Entonces, hace seis meses me conociste. ¿Y qué tal? Me encanta. Me encanta cuando paseas por otras ciudades de México porque sabes la diversidad en muchos aspectos de lo que tenemos en este país. Ok. O sea, porque vivir en Monterrey es algo parecido a Estados Unidos. ¿Te has dado cuenta de eso? Exactamente. Bueno, Monterrey, la verdad, sí me gusta mucho, pero la comparación con otros estados es un poco diferente. ¿Qué te gusta más? Por ejemplo, ¿algo tipo Michoacán o Monterrey? Ah, pues Monterrey. ¿Neta? Es que soy fresa. No, no es cierto. No, pero sí me gusta Monterrey. ¿Vives en San Pedro? En San Pedro. Sí, pues sí. Pero pues el clima, ya sabes, el clima de Monterrey hace mucho calor, mucha humedad, pero pues aparte de eso todo está muy bien. Pero bueno, ¿ya conociste playas mexicanas también? Ah, claro, Cancún, Los Cabos, Acapulco. ¿Y qué tal? Pues sí me gusta, me encanta. De hecho, o sea, Cancún es número uno de los coreanos. Ok. O sea, que quieren ir o van. Es como el top. El top, exactamente. ¿De todo el mundo o de los... De todo el mundo. ¿Neta? De todo el mundo. O sea, los coreanos quieren ir a conocer Cancún. Exactamente. Y van. Como Luna de Miel es uno de los lugares más famosos ahorita en Corea. Bueno, ahorita no por la pandemia, pero es este número uno. Guau, qué chido. Porque en Corea no existen playas como Cancún. Ese color. O sea, color, o sea, ¿cómo se dice? O sea, las playas de Corea, ¿cómo son? Es como asquerosas. O sea, ¿con más grises? Sí, es como agua de, digamos, agua como... ¿Qué digamos? Una playa en Veracruz. Ok. No está asquerosa Veracruz. A ver, amigos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los de... ¿Tapatillos? Ah, no, tapatillos son de... De Guadalajara. ¿Cómo se llama? Jarochos. ¿Los Jarochos? Jarochos, que saludos, los quiero mucho. Pero el agua, hablando del color del agua... Pues está más bonita la Cancún. Exactamente. No se compara, entonces por eso los coreanos... Mira, vamos a decir algo que no sea México. Ok. La Isla del Padre, ¿la conoces? Sí, claro. Bueno, no, es parecida a Cancún. Aquí en Texas, ¿no? Ajá, exacto. ¿A la Isla del Padre se parecen o todavía más feas? Exactamente, así se parece. ¿Más feas? Igual que, ajá, Isla del Padre. Ok. Muy similar. Pero entonces no están tan feas. No, no está fea, pero a la comparación con Cancún, o sea, el lago... Porque a mí me encanta Cancún, o sea, el color del agua. Exacto. Y siempre me meto desnudo. ¿Vas a playas nudistas? Sí. Ah, no, no, no. Pero me gustaría ir, me gustaría ir a conocer... Oye, ¿en Corea existen playas nudistas? No, no existen. No. Es que los coreanos son muy, este... ¿Cómo se llama? Cerrados. Ok. No todos, como yo. Por eso me dicen, tú eres más mexicano que un nopal. ¿Desde cuándo estás acá en México? Hace 19 años, exactamente. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste? Yo llegué cuando tenía 10 años. O sea, tienes 29 ahorita. Exactamente. ¿Y por qué llegaste a México? Por mi papá. De hecho, mi papá, pues, quería abrir un negocio aquí en México. Porque mi tío ya estaba aquí. Ok. Ya estaba aquí ganando mucha lana. El hermano de tu papá. Exactamente. Entonces, nos invitó y entonces mi papá decidió venir y pues yo no tenía opción. Claro. Pues tenía 10 años. ¿Qué voy a decir? Papá, no quiero. Ajá. Me quedo aquí en Corea. Ok. Ustedes váyanse. No, entonces, pues, nos venimos. Toda la familia. ¿Y cuántos son en tu familia? Cuatro. ¿Cuatro hermanos? No, no, no. Un hermano y, pues, mis papás. Órale. ¿Y vienen aquí en Monterrey? Sí, están. Yo los traje a Monterrey. Ah, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A dónde llegaron primero? Es que nosotros llegamos a Puebla primero. Ok. ¡Poblanos! ¡Saludos! ¡Bravo! ¡Poblanos! Esa es mi cámara, ¿verdad? La que gustas, amigo. La que gustas. Entonces, primero fuimos a Puebla y después yo me vine a Monterrey. Ok. Y después me encantó Monterrey. Yo le dije a mi papá, papá, pues, vengan. Vengan para Monterrey. ¿Y a qué se dedicaban en Puebla, por ejemplo? En Puebla, pues, mi papá tenía su negocio. Ok. Entonces, pues, ahí trabajaba por ya más de 10 años. Sí. Y yo estaba palmereando. ¿Sabes la palabra palmerear? No. No, pues, no hacer nada. Dímela. Ok. No hacer nada, comer. ¿Dónde aprendiste esa palabra palmereando? Yo la inventé. Ah, ok. Es algo así como... Desde ahora puedes usar esa palabra. Palmereando. Palmereando. No te voy a cobrar nada, ok. Ok, perfecto. Ya la agregué. ¿Cómo se llama? Palmereando. ¿Qué estamos haciendo? Palmereando. No, palmereando no. Estamos trabajando. Ok. Ok. Es como... Hoy en la mañana, ¿qué estabas diciendo? Sí, estaba palmereando. Exactamente. Ya prendió un aplauso. Es como tirar hueva. Exactamente, tirar hueva, ok. Bueno, entonces tú estabas palmereando. Palmereando. Y dijiste, voy a Monterrey. No, pues, no dije yo. Mis papás se enojaron. Ah, ¿por qué? Oye, güey, ya, haz algo. Ok. Haz algo, cabrón. ¿Y luego? Y luego, pues, casi me corren de la casa. ¿Ahí en Puebla? Ajá, porque yo estudié en Estados Unidos. Ok. En California. Entonces mis papás invirtieron mucha lana para mí. Entonces me vieron bien palmera. Ajá. Entonces, ¿qué van a pensar? Pues este va... Aunque soy su hijo... ¿Está palmereando? Exactamente. Y me querían dar madrazos. Entonces yo mejor me largo de la casa. ¿Y te fuiste a Monterrey? Ajá, exactamente. Y llegaste a Monterrey, ¿y qué empezaste a hacer acá? De hecho, en esa época... ¿Sí? ¿Kia? ¿Conoces Kia? Sí. Ahí en Pescorea. ¿En Pescorea? Así se dice. En Pescorea. Sí. Apenas estaban entrando. Ok. A construcción y todo. Entonces yo estaba... De hecho, yo siempre quería conocer Monterrey. Sí. Porque Monterrey era un lugar muy, muy... Como que me daba mucha curiosidad. Sí. Entonces, pues aprovechando, ¿no? Sí. ¿Kia va a entrar a Monterrey? Entonces, pues a lo mejor voy a tener una oportunidad. ¿Y fuiste a tocar puertas a Kia? Exactamente. Órale. Ya no palmerear. Ya no palmerear. Exactamente. A trabajar. A hacer algo. Y bueno, ¿te dieron chamba? ¿Te dieron trabajo? Sí, sí me dieron chamba. ¿Y qué? Pero no en Kia. No. En otra empresa. ¿En dónde? Es una larga historia, pero pues al final yo no me metí a Kia. Metí a otra empresa coreana y ahí es donde empecé mi vida aquí en Monterrey. ¿Y qué estabas haciendo en esa empresa? Pues yo contrataba gente. Ok. Contrataba gente para la construcción de Kia. Órale. Entonces, este... ¿Era como un outsourcing? Exactamente. Ok. Entonces fui ahí y así. Y tú entrevistabas y te dieron ese trabajo porque dominabas el idioma. Exactamente. Órale, qué chido. Aún me falta mucho el español, pero pues este... No creo que te falte tanto. No, sí me falta porque nada más hablo de puras mamadas. Ok. Oye, ¿y qué dificultades te topaste? O sea, tenías un puesto importante. Tú contratabas gente. Exactamente. Pero no tenías experiencia laboral. No, nada. Entonces, ¿cómo le hacías? Pues la verdad es que yo tengo una personalidad. O sea, no estoy diciendo que soy chingón. Pero aparte de ser chingón, mi personalidad es muy como que me llevo bien con todos. Ok. Me llevo bien con todos. O sea, los clientes, los adultos, los abuelitos, todos, todos, amigos. Entonces, a mí casi nunca se me dificulta llevarme bien con alguien, ¿sabes? Entablar una conversación. Exactamente. Entonces, es lo que les gustó a la gente, a los coreanos, mis jefes también. Entonces, cuando yo les dije, yo no tengo nada de experiencia, ¿no? La verdad, yo estaba palmeando y apenas voy a hacer algo y no hay pedo. O sea, me vieron bien en ese aspecto de la personalidad. Entonces, pues, así me fue. Órale. ¿Y cuánto tiempo duraste ahí trabajando? Ahí duré un año. Un año. Pero agarraste experiencia. Exactamente. Mejoraste tu español. Exactamente. Pero, pues, una vez más mi personalidad. Es muy así como que yo nunca estoy en mi casa, siempre tengo que salir y me aburre esto. Entonces, hago otra. Entonces, pues, quería algo mío. Ok. Algo mío. Entonces, ahí es donde empecé a girar mis pensamientos. Ok. Visualmente, viendo un nuevo futuro, digamos. Planeando algo nuevo. ¿Y cuál era tu siguiente proyecto? Mi siguiente proyecto, pues, la verdad, de hecho, un amigo me recomendó de que, oye, ¿por qué no subes videos en YouTube? ¿Un mexicano? No, no, un coreano. Un coreano. Y también, aparte, un mexicano también. Ok. Porque yo siempre, mira, mucha gente me dice, Minu, ¿tú eres así igual en tu vida privada como en los videos? Ajá. Así, desmadroso, chistoso, divertido. Yo siempre le digo que sí. O sea, yo no. Bueno, sí, sí exagero un poco, no en los videos. Pero, o sea, pero sí soy así. Es tu personalidad. Es mi personalidad. Entonces, por eso me recomendaron. ¿Por qué no subes videos? Yo creo que sí te va a pegar. Y yo. Perdóname, ¿y cuál fue como tu primera idea de decir, este va a ser mi video? La verdad, créeme, en el principio, pues, me reí, ¿sabes? O sea, pues, ¿quién me va a ver? O sea, ¿quién me va a ver? Y YouTube no era tan, tan famoso como ahora. Ajá. Hace cuatro años que empecé. Sí. Ahorita ya es un boom, ¿verdad? Sí. También te gusta, ¿verdad? Sí, claro, me encanta. Si te paga bien o no. Sí. No, obvio. Entonces. A ti también. Mejor edita esta parte. Entonces, pues, este, no podía creer yo. Ok. No podía verme en YouTube en el principio. Yo creo que esto pasa a cualquier YouTuber o cualquier influencer. En el principio como que no puedes imaginar. Estoy seguro que también te pasó a ti. Sí, claro. O no, porque tú, pues, te dedicabas a algo similar antes. Sí, trabajaba en televisión. Ya tenías experiencia. Abrí un canal de YouTube. Exactamente. Pero a gente, para gente normal como yo, sí es algo muy, muy, como que no puedes creer, ¿sabes? Sí. Grabando video en frente de una cámara. O sea, me pongo nervioso, ¿no? No sé qué decir. Así me pasó también. Créeme. Ahorita, pues. Ya es más fácil. Ya, no hay pedo. Ya se da. Exactamente. Pero en el principio, sí. ¿Y de qué grababas? ¿De qué trataban tus primeros videos? La verdad, no tenía ni una idea. Nada. De que no sabía de qué grabar. Entonces, pues, empecé a comer. Empecé a comer un platillo mexicano. Creo que flautas. Ajá. Nada más me sentí así. Así, nervioso. Yo decía, flauta. El día de hoy voy a comer flautas. Qué rico. Coreano probando flautas, así. Pero, o sea, así era muy difícil. ¿Y les gustaba a la gente verte con flautas? No, claro que no. Nadie me veía. Invertí como cuatro o cinco horas. Invertí pagando Uber Eats. Pero nadie me veía. ¿Cuántas vistas tenías? Tenía que 32, algo así. ¿32 vistas? De esas 32 vistas, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi tío. O sea, como ocho vistas. ¿Tu familia de Corea? Exactamente. Ok. Chequen video porque apenas voy empezando. Entonces, como que, pues, no jalaba. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías que hacer otra cosa? ¿Y cuál fue así como que el video que dijiste? A esto me tengo que dedicar. Mira, de hecho, subí como unos cinco o seis videos y después como que me sentí como que muy deprimido, ¿sabes? Exacto. ¿Para qué sigo si nadie me ve? Claro. ¿Para qué? Pero cualquier youtuber, pues, hubo momentos que pensaron en eso. Claro. A todos nos ha pasado, ¿eh? Exactamente. Porque la verdad es que sí estás invirtiendo tiempo. Y dinero. Exactamente. ¿Y tiempo y dinero? En ese tiempo y dinero se acumula y luego te preocupas. A ver, ¿sí me va a pegar esto o no? A lo mejor tengo que buscar otro trabajo. Mejor me voy otra vez a la empresa. Exacto. Mejor me voy a Corea, al militar o qué pedo. Entonces, pues, descansé un rato porque ya no podía. Pues, 50 vistas, 60, 40. Entonces, no sabía qué hacer. Y descansé como unos dos o tres meses, pero, pues, otra vez mis amigos. Oye, güey, sigue. Yo creo que sí vas a pegar algún día. Es la estabilidad. ¿Cómo se llama? La estabilidad. Exactamente. Entonces, bueno, pues, ya qué. Porque en ese momento, pues, tenía mucho tiempo libre. Entonces, tenía mi propio negocio. Entonces, me iba bien. Entonces, tenía mucho tiempo libre. Entonces, pues, otra vez, ¿no? A ver, una vez más voy a intentar. Si esta vez no me pega, ya no. Ya, pues, me voy a olvidar de YouTube. No es para mí YouTube. Entonces, intenté una vez más. Y, pues, ahí es donde. ¡Pum! ¿Y qué grabaste? Este, fue unas entrevistas. Ajá. Con unos amigos coreanos de que, ¿por qué llegaron a México? ¿Cómo llegaron? Si les gusta México. Si no les gusta. Las experiencias. Empecé a como que, así, como estamos haciendo ahora. Ajá. Empecé a entrevistar. Empezando con mis amigos y después otras personas, extranjeros, mexicanos. Y estos videos son los que explotó. ¿Meta? Sí. ¿Y te llevaron a más suscriptores poco a poco? Exactamente. En un día, gané mil suscriptores. En un día. Y tú, ¡guau! No podía cagar ese día. Ajá. Por el nervio. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Y cómo lo hiciste para cagar? Este, pues, este, frijoles. Frijoles siempre ayudan. Sí, claro. Entonces, mexicanos comen muchos frijoles porque, aparte de los pedos, cagan más, ¿ok? Sí, claro. Entonces, en un día, créeme, yo tenía como 110 suscriptores. Sí. Después de que, seis meses. Pero en un día gané mil suscriptores. A ver, ¿qué vas a pensar tú, Irving? ¿Qué vas a sentir? Primeros mil suscriptores. ¿Cómo te sentiste? No, emocionadísimo. Sí, ¿verdad? O sea, porque muchas veces no hay menciones. Es un número, es uno y tres ceros. Pero cuando te pones a pensar es uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dices, son mil personas las que están suscriptas. Si los pones enfrente de ti, mil personas. Es un chingo de gente. Es un chingo. Sí, claro. Y a muchos nos pasa eso, ¿eh? O sea, puede que tengas videos con millones de vistas, que son tu top, y muchas veces nos aguitamos cuando decimos, híjole, nada más 50 mil vistas. Exactamente. Pero, güey, son 50 mil personas. Exactamente. 50 mil personas queriéndote, queriendo tu contenido. Sí. O sea, es algo que tengo que agradecer. Y te voy a decir algo, yo he aprendido que siempre es bueno que dimensionemos cuál es tu fan base, tu base de fans que siempre están contigo. Exactamente. Y si tus videos tienen 50 mil vistas en promedio, y uno que otro da un repunte en millones, quiere decir que esos 50 mil personas. Son fieles. Exacto. Exactamente. Y esos, aunque tú los dimensiones como poquitos, créeme que son los más fieles y son los que te van a llevar a que de pronto uno de tus videos, bácatelas, explote. ¿Sabes cómo yo calculaba? ¿Cómo? Este, Estadio de los Tigres. ¿Cuántos caben? ¿Cuántos le caben más? ¿Cuarenta y un mil? Cuarenta y un mil. Cuarenta y un mil más o menos. Entonces, imagínate, cuarenta mil suscriptores, es todo el estadio completo. Entonces, es un chingo. ¿Todos se están viendo? Exactamente. Entonces, a ver, déjame decir algo a mis suscriptores. Adelante. Les mando muchos saludos, una vez más, siempre los quiero y las quiero, más a las mujeres. Siempre les agradezco. Oye, ¿tienes más pegue con los hombres o con las mujeres? En mujeres, claro. Bueno, hay unos que sí me quieren los hombres, pero yo no. No. Pero sí, más mujeres. Oye, ¿crees que...? Es como un sesenta y cinco por ciento. Yo me he dado cuenta que en los últimos años, en los últimos quince años, ha habido como que un enamoramiento más cañón de las mujeres mexicanas hacia la cultura coreana. Exactamente. ¿Por qué? Cuéntame, digo, a lo mejor yo sí te puedo decir por qué como mexicano lo pienso. Son distintos físicamente. Exactamente. Tienen sus ojos rasgados. Exactamente. Hablan distinto y tienen algunas características diferentes que hacen que sean un poco más atractivas, ¿no? Exactamente. Las personalidades coreanas a los mexicanos. ¿Tú por qué piensas que pasa? Mira, de hecho, muy buen punto. Porque, como estás diciendo, estos últimos no sé cuántos años, la cultura coreana se hizo un boom. Aquí en México, en toda Latinoamérica. Hasta Europa, en Estados Unidos. La verdad, yo también empecé a pensar en eso, ¿sabes? ¿Por qué será? Pero yo creo que por el media, digamos, puede ser K-pop, es lo más famoso, ¿no? BTS y Blackpink, otras artistas coreanas que sacan canciones, empezaron a sacar canciones en inglés y hasta en español. Y, pues, entonces la gente empezaron a escuchar, les gustó y, como dices, la apariencia. Los coreanos, pues, este, no sé la verdad. No sé en qué aspecto les gusta a las mexicanas. Porque somos blancos, flacos, no sé. No sé la verdad hasta ahora, pero, pues, K-pop fue algo muy, muy importante. Oye, ¿los artistas K-pop que suenan aquí son igual de famosos en Corea? Sí, sí son famosos. O sea, para ser famosos en otros lados del mundo, ¿tienen que primero ser famosos en Corea? Sí y no. ¿Por qué? Porque hablando de BTS, sí conoces BTS, ¿verdad? Hablando de BTS... Me encanta su rolita. ¿Cuál? Dynamite. Sí, claro. ¿Cantamos o qué? Adelante. Porque yo no la conozco. Yo no tanto, pero me encanta su tonada. Mejor Luis Miguel. Entonces, por ejemplo, BTS, ellos no eran famosos en Corea. ¿No? Pero explotaron en otros países. O sea, ¡guau! Eso es un fenómeno extraño, ¿sabes? Porque eso fue una buena estrategia. Porque ellos, desde el principio, su plan era mundialmente. Salir mundialmente y después, pues, a Corea. A Corea. Ajá. Ok. Entonces, explotaron. Sí. En otros países. México, Estados Unidos, en... Todo. Hacia todo. Entonces, ahí es donde agarraron toda la fama. Entonces, hasta en México hay muchos que se llaman armies, ¿no? Armies. Sí. Los fans. Exacto. BTS. BTS. Yo creo que BTS hicieron un rol muy importante en esa explosión de la cultura coreana. Aparte de eso, dramas, novelas, telenovelas coreanas. Porque yo tengo muchos conocidos que me preguntan, ¿sabes? Oye, ¿has visto esa telenovela, esta drama coreana? Y yo, a ver, yo ni la conozco. ¿Quién sale? Ah, sale... ¿Quién es él? Wow. ¿Saben más que yo? Wow. Pero hay un chingo de personas así. Estoy seguro de tus suscriptores también. Muchos ven telenovelas, dramas coreanos y pues sí. O sea, lo que me estás diciendo es que no por ser coreano conoces lo que el resto del mundo escucha y ve. Exactamente. Exactamente. De producciones coreanas. Por ejemplo, yo no veo dramas. Ok. Yo no veo telenovelas. ¿Y dónde salen esos dramas? En Netflix. Pero sí son famosos en... Sí, en Corea sí. En Corea sí. Exactamente. Pero quizá tú no te das cuenta porque ya no estás allá. Exactamente. Y pues personalmente a mí no me gusta ver telenovelas. Ok. Prefiero hacer otras cosas, ¿no? Ok. Porque pues cada quien tiene su gusto. Sí. Pero pues hay muchas mujeres, muchas mexicanas que les encanta. Les encanta telenovelas coreanas porque, de hecho, los coreanos sí son muy románticos. Sí. Eso sí puedo decir. Yo no. Yo no soy nada romántico. A mí me vale. Ok. Pero muchos coreanos son románticos. Son tímidos, pero románticos. ¿Se parece al romanticismo mexicano? Es diferente. ¿Por qué? Cuéntame algunas diferencias. Es que, no sé, los mexicanos... Es que nunca he salido con un hombre. Ok. Entonces, por eso no sé. Pero yo te puedo decir, mira, por ejemplo, aquí nosotros acostumbramos cuando eras niño, pues, darle algunas cortesías a la niña que te gusta, ¿no? Regalarle flores. Cuando no existían los celulares, hacer unas cartas, ¿verdad? Ah, ok, ok. ¿Verdad? Invitarla a salir. Se acostumbra que, por ejemplo, cuando eres novio y vas a casarte, tienes que ir a pedir la mano. Claro. ¿Verdad? Se acostumbra a dar un anillo, la boda. ¿Es algo similar? En ese aspecto sí es muy similar también, Corea. Sí. Pero los coreanos son muy detallistas. Ok. Los hombres. Sí. Por ejemplo, no sé, desde abrir la puerta del carro, limpiar la mesa o sillón antes de que se siente una mujer. Ok. Yo cuando los veo así, oye, güey, ya, güey, estás exagerando. No se va a abrir. Oye, los pantalones se lavan. No, pero muchos coreanos son así. Ok. Muy detallistas. Mis amigos, de hecho. ¿Sí? Sí, o sea. ¿Y son mandilones? Este, muchos. ¿Sí? Muchos. ¿Igual que aquí en México? Digo, ¿por qué aquí en México? Pues aquí no sé. Hay mucho mandilón. ¿Ah, sí? A vermos, digo. ¿Tú eres mandilón o no? Es que fíjate que ya cuando... Ya, es que ya cuando... Sí, sí, son. Oye, ¿cómo que quería cambiar el tema? ¿A qué me...? Te voy a decir algo. No, no, te voy a decir algo. Te voy a regalar un mandilón. No es... No es ser mandilón. Ajá. Es ser responsable en el hogar. Ah, ok. Todos dicen eso. Sí. No, pero sí. O sea, los coreanos, este... Muchos son mandilones. Pero, pues... De hecho, es que yo no quiero... Normalmente no quiero decir que los coreanos son así. Generalizar. Exactamente. No quiero generalizar porque... Pues, es diferente. Cada quien es diferente. Pero, pues, en general, los coreanos sí son muy románticos. Ok. Sí son mandilón. Son muy, este... ¿Cómo se llama? Detallistas. Ok. Por eso, yo conozco amigas mexicanas o conocidas que, pues, tienen novios coreanos. Ok. O tuvieron novios coreanos. Y es muy interesante escuchar todo eso. ¿Los extrañan? Porque eran más detallistas. Pues, algunas sí extrañan. Sí los extrañan, pero algunas no porque, pues, pasó algo. ¿Y tú has tenido novias mexicanas? Claro. ¿Cuántas? Yo tenía... Entonces, mexicanas, europeas, gringas... Ok. Nada. Pero sí he tenido... Y después de todas esas experiencias, ¿cuál es como la que más te ha gustado vivir? ¿Cuál noviazgo te ha gustado más? ¿Mexicanas o coreanas? De todos. De todos. De todos sus novias. Ah, pues, este... No puedo decir nombre, ¿verdad? Casi digo nombre. Sin decir nombre, pero... Estás bien ahí. Te extrañó. Te extrañó. No, pero, pues, la verdad... Yo soy una persona de que... Hasta mis amigos, mis papás me decían, oye, tú... No te veo nada raro si te sales con una mexicana. O con una gringa, ¿sí? Porque, yo, o sea, yo no como que... Ah, pues, a huevo voy a salir con una coreana, ¿no? Yo soy así. Entonces, este... Yo he tenido muy buenas experiencias... Ajá. Saliendo con, este... Mexicanas, la verdad, pues, sí. Y no te digan mensajes muy intensos de mujeres. No, hombre, sí. ¿Cuáles así como de los más intensos que te han llegado? De hecho, te voy a contar unos dos, este... Una vez. Porque, perdóname, perdóname. Habiendo un fanatismo tan cañón ahorita por la cultura coreana, creo que toparse con alguien que hable español es... Puede ser hasta alguna fantasía, ¿no? Claro. Para algunas de las chavas que te siguen. ¿Y qué te dicen? No, pues, mayoría de mis suscriptores, mis fans, sí me mandan, o sea, mensajes muy, muy, este... ¿Cómo se llama? ¿Explícitos? Exactamente, que a mí no siempre, pues, veo tus videos, me encanta tu contenido, gracias por subir videos. Son los comentarios que, pues, me motivan más. Ah, no, eso no es explícito, eso es comentario bueno. Bueno, exacto, en comentarios. Y aparte, hay poca gente que me empiezan a, este, mandar mensajes raros, no comunes, digamos. Ok, ¿y qué dicen esos mensajes? Una vez de que, pues, este, una vez me mandaron fotos de esa persona. Ok. Pues, fotos de sexys, ¿no? Digamos, sepsys. ¿En lencería? Ajá, exactamente. Y yo, ¡ay, güey! Y yo, pues, seguí viendo, ¿no? Ok, ok, ok. Y una vez me pasó eso, y la otra vez, de hecho, pues, me llegó un mensaje de que, oye, un poco agresivo, un mensaje agresivo de que, diciéndome, oye, cabrón, no sé, sí, groserías y todo, y yo, ay, ¿quién es este, güey? ¿Y qué te reclamaban? Pero era el esposo de una fan mía. Él me habló. ¿Y tú conocías a esa fan? No, no, conocía, güey. Es una seguidora más. Exactamente. Es que yo no contesto. Yo no contesto a mis mensajes, a mis DMs. ¿No los contestas nunca? No contesto. Nada más contesto si es publicidad o algo así de hablando de negocio. Porque, pues, si contesto a alguien, la otra persona, ¿por qué a ella contesta y por qué a mí no? Entonces, empieza como que sentirse mal. Ok. No quiero que pase eso. Entonces, nada más los leo y a veces mando un emoji o los taggeo en mi historia y ya está ahí. Entonces, ¿el marido de esa seguidora? Exacto, me habló. ¿Y quién te dijo? O sea, luego, luego se sentía en el mensaje que el enojo. O sea, cabrón, mi esposa siempre te ve, no sé qué. No sé, yo ya ni me acuerdo, pero. ¿Y tú te asustaste? Sí, sí me asusté. Sí me asusté. Pues, la quería bloquear, pero no. Pero sí, o sea, sí se asusta, ¿no? Sí, claro. O sea, quiere decir que a lo mejor el nivel de fanatismo de esa chava estaba muy cañón. Exactamente, exactamente. Y su marido se enojó. Ajá, exacto. Le quería contestar algo a su marido, ¿no? Oye, señor, no se preocupe. Yo ni la conozco. Exactamente, pues. Pero. Qué chido. Todos los dos mensajes que me acuerdo. Oye, yendo, o platicando de tus videos de YouTube, ¿cuál fue el video de YouTube que más ha tenido éxito? Porque ahorita tienes un millón seiscientos mil suscriptores. Me imagino que hubo varios que te hicieron explotar, ¿no? Ajá. ¿Cuáles fueron? De hecho, uno de los videos con más vistas fueron de que hay una familia, indígena, que la conocí en Chiapas, en San Cristóbal. Sí. No sé si lo has visto. Es una familia muy linda. Ajá. Y, pues, fue un encuentro muy, muy así, de nada así. Entonces, este, fui a grabar con esa familia, este, explorando cómo viven en esa comunidad y qué es lo que comen, qué es lo que, o sea, la vida diaria de una comunidad indígena. Entonces, yo creo que a la gente les encantó, como yo coreano, como yo extranjero, ir a visitar y conocer esa cultura mexicana. Ok. O sea, esa cultura mexicana es aún diferente que otras culturas mexicanas, porque es una comunidad, digamos, un poco más cerrada que otras culturas. Claro. Entonces, esos videos, o sea... ¿Fueron los que te llevaron a más suscriptores? Exactamente. ¿Y cuántas vistas alcanzaste, por ejemplo, en eso? Unos tres millones. ¡Guau! Sí, más o menos. ¡Qué loco! Sí, pues, la verdad, yo mismo también me divertí mucho grabar con esa familia. Ok. Porque, pues, hasta ni me di cuenta que estaba grabando, porque era tan humilde, tan buena onda. En el principio, como que no me querían. O sea, de que estaba muy cerrado, de que, porque nunca han conocido a un coreano, ¿sabes? ¿Nunca había llegado a un coreano a su casa? Exacto, a esa comunidad. Exacto. Pero después ya, pues, nos conocimos, nos llevamos bien y, pues, ya me trataron como hijo. ¡Qué chido! Exactamente. ¿Y cuánto tiempo grabaste ahí? ¿Un día, dos? No, pues, fui como seis veces a grabar. ¡Guau! O sea, ¿has ido varias veces a grabar? Sí, y aparte del video, siempre estamos hablando. ¡Órale! Sí, por WhatsApp, de que me manda fotos, cómo están y, o sea, cada dos días me hablan. ¡Qué chido! ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Nada más, está muy difícil. Sí, es una pregunta difícil. Sí, está muy difícil, pero, pues, tengo que decir Monterrey. Aquí estoy, viviendo, por algo, ¿no? Claro. Sí, pues, Monterrey me gusta. Oye, ¿y viajas a Corea? Sí. Viajo normalmente como dos veces al año. Sí. Pero, pues, por la pandemia, voy a ir en diciembre, de hecho. Ok. En diciembre voy a ir a grabar también ahí. ¿Las celebridades que nosotros festejamos aquí en México son similares a las de Corea? O sea, las fechas, por ejemplo, Navidad. Sí, hay Navidad, este, hay como, año nuevo, primero de enero, 25 de diciembre. Sí. Sí, es todo igual. ¿Y qué extrañas de Corea? Eh, nada. Después de 19 años. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿De tal no extrañas nada? No, sí extraño a veces la comida. Pero, pues, aquí, como hay, pues, Corea, hay muchos ya restaurantes coreanos. Sí. Entonces, pues, no hay un platillo que, pues, a huevo tengo que ir a Corea. ¿Y no es como cuando vas a Estados Unidos y comes comida mexicana que no sabe igual? No, pues, aquí sí, ya mejoraron mucho. ¿Neta? Sí. Como hay muchos coreanos. Sí. ¿Sí has conocido a otros coreanos o no? Sí, claro. Sí, sí. Hay demasiados coreanos aquí en Monterrey. Nuestro primer salón de fiestas que teníamos ahí en Lindavista, nosotros estábamos en un noveno piso. Ok. En una avenida que se llama Miguel Elman, esquina con una que se llama Las Américas. En ese noveno piso teníamos nuestro primer salón de fiestas infantiles. Entonces, estaba muy chistoso porque nosotros teníamos mucho contacto con unos coreanos que rentaban el piso número 10. Ah, ok. Yo nunca supe para qué lo rentaban. Ok. Porque no eran oficinas, no era un hotel y no era tampoco un centro de negocios. Y yo veía subir, pues, a muchas personas muy seguido y entonces pasaban por el salón de fiestas infantiles y me topé muy buenos coreanos que hicimos amistad que trabajaban ahí arriba. Ah, ¿en serio? Entonces, fue como que un acercamiento muy constante que tuve con gente coreana. ¿Y si te cayeron bien? Sí, si me cayeron bien. Estoy muy triste, Irving. ¿Por qué? Yo pensé que yo fui el primer coreano. No, para nada, no, no. Ya me voy, córtalo. No, no, para nada. No, pero sí te cayeron bien. Sí, claro que me cayeron bien. A lo mejor sí los conozco. Sobre todo porque después descubrí que ese lugar era como lugar de mucha fiesta para los coreanos. Ah, ¿sí? Sí. Fiesta, pues, digamos que intensa. Ah, ok, ok. Entonces, estaba un poco, pues, peculiar, porque arriba había un lugar de fiesta de coreanos, de todo, y abajo nosotros hacíamos fiestas infantiles. Ah, ok. Oye, amigo, te tengo otra pregunta interesante. Claro. Ok. Entre México y Corea hay una relación amable, de amistad. ¿Crees que hay algo en lo que falte un poquito más así como de empatía entre relación de humanos y México y Corea? Algo que tú digas, no, les falta esto porque los coreanos a lo mejor nos llegan a decir cosas sobre esto. Ok, muy bien. Muy buena pregunta. De hecho, los coreanos, hace muy poco que empezaron a conocer bien de México en Corea. Ok. Porque tristemente en Corea lo que sale en las noticias, todo eso de que México es un país muy peligroso, o sea, esas cosas, ¿no? Esa es la impresión que tienen de nosotros. Sí, es la impresión, porque, ya sabes, los medios exageran muchas veces y ponen imágenes, cosas de que, pues... Es que es lo que ves. Exactamente. Por eso los coreanos... Es como aquí, que dicen Corea, y me imagino que ya se están agarrando chingazos Corea del Norte y Corea del Sur, que es lo único que yo sé. Pues, de hecho, eso es cierto. Por eso estoy aquí. No, pero en Corea, pues, por eso, tiene una imagen de México aún como que un poco más cerrado, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo primero que piensan? Inseguridad. Exactamente, inseguridad. Pero, una cosa buena es de que están llegando muchos coreanos ahora, por lo de Kia, por intercambio aquí en el TEC, en la UDEM. Los coreanos que llegan y empiezan a vivir y conocer sobre México, aman, les encanta, y muchos se quedan a vivir, créeme. Qué chido. Exactamente. Así como tú. Exactamente. Y regresan a Corea y algunos hasta regresan, no se acostumbran porque les encantó esta vida que tuvieron aquí en México. Qué chido, ¿no? Sí. ¿Y es recíproco? ¿Los mexicanos van allá y les encanta Corea o no? Sí, de hecho, tengo muchos amigos mexicanos también que están viviendo actualmente en Corea. Porque algunos se casaron con coreanos o coreanas, algunos están trabajando en Corea y pues mayoría, pues, les gusta. ¿Es difícil combinar los idiomas? Sí, es difícil. Muy difícil. Porque, por ejemplo, mira, pásame una hoja. Tú te llamas Minu. Minu, exactamente. Pero en coreano, ¿cómo se dice? Minu, igual. Minu. Ok. ¿Y cómo se escribe? Ah, eso es. Porque, mira, yo lo vi hace rato en tu Instagram y tú lo pones como M, Y, Doble N. Ajá. ¿Que esa Doble N tú se la pusiste? No, es un N nada más. Ok. Un N. Pero en tu Instagram es Doble N. Exactamente, porque alguien me robó. Ah, ok. Oye, pues, véndeme tu cuenta. ¿En serio? No, 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 no. Ok, bueno, así se escribe. Un N nada más. Ok, bueno. Así no. Exactamente. Se escribe... M-I-N-U Así, Minu Así tan fácil Así se escribe Y mucha gente me pregunta Oye, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas en español? Digo, en coreano ¿Cuál es tu nombre real? Pues Minu ¿Pero cómo se escribe en coreano? En coreano A ver, échale Apaga el aire, ¿no? Ahí va Así Estos son dos monitos bailando Casi, casi Estos son dos monitos ¿Cómo lo ves? Enseñales Esto es Minu Exactamente ¿Se puede traducir? Claro O sea, ¿es literal la traducción? Te voy a explicar, ¿ok? Ok Este cuadrito que ves aquí Hay un cuadrito Es más, pásame a trabajar Para no confundirnos A ver Bueno, amigos Bienvenidos a la clase de coreano Cobro 1500 por hora Háblame, por favor Ok Ok Ahí va Ahí va El cuadrito Ajá El cuadrito, así Este Este cuadrito Ajá Es un M Es una M Ajá Pero verbalmente es igual Un Ajá Un Un Y en coreano es un Exactamente Min Entonces M Y ¿Ves el palito? Sí, claro Ajá Al lado Exacto, un palo ¿Te gusta palo o no? Me encanta Ok, a mí no Digo, no en ese sentido Ok I Es Literal I El palo es I El palo es una I Exactamente Ok Entonces, si combinas estos dos A ver Es mi Escríbelo Es mi Ya aprendiste Ok Ok El cuadrito y el palito Recuérdate, ok Exacto Hasta ahí Ahí llevo la mi ¿Qué significa? Mi Mi Ok Exactamente Pero entonces, acá dibujaste Ajá Un chavo bailando Saltando la cuerda Exactamente Muy creativo No, pues es lo que se ve Exactamente Ok Sigue la N Exactamente Aquí ¿Qué ves? ¿Qué parece eso? Para mí es una L L Sí Pero con una Este, como una línea más larga Exactamente Entonces A ver ¿Puedes agarrar aquí? Sí, aquí te la agarro Así Como dices, un L Pero con un poco más largo Ajá La parte de abajo Sí Esto es un N ¿Y es la traducción literal? Exactamente Ok Y entonces, aquí agregas La Pero ¿por qué se la tengo que agregar abajo? Abajo Es la regla Eso ya no se puede explicar Porque así es Es como nosotros que escribimos hacia la derecha Exactamente Ustedes escriben hacia Hacia la derecha y abajo Y arriba ¿Y arriba? Ajá Y arriba ¿Y cómo se marca eso? Ahorita Cada dos letras Ajá O un puntito como acento arriba Ajá Es complicado Mejor te consigo un maestro, ¿ok? Porque me da hueva enseñar Entonces Esa la dibujo abajo, ¿verdad? Abajo Exacto Muy bien Ok Entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? Min Min ¿Qué falta? La U La U Ok Entonces, ahí viene el humano bailando Eso es una U La U Completo Se escribe Aquí se escribe bien fácil La U en coreano se escribe más difícil Exactamente Así Pero, ¿por qué ahí lo pusiste ahí de aquel lado y no abajo? Una vez más No te voy a explicar Es la regla Ok Es como Es como Lleva acento En este ¿Qué? Este Gómez 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 ¿Por qué lleva acento? Pues porque ¿Huevo? ¿Por qué lleva acento? Porque lleva acento Porque se escuchan Gómez Gómez Ajá Gómez Gómez Exactamente Entonces Esta es la U Esa es la U Órale Qué loco Te escribo tu nombre En coreano Sí, sí, sí ¿Sí? Te llamas Irving Irving Sí Con G al final Amigos, no es una pausa, ¿ok? También en la cara de Irving El shock Pero Es que está muy extraño esto Esto sea Y bueno ¿Y cómo se diría, por ejemplo Cómo se pronuncia en coreano? Ahí va I R Ping Irving Son tres letras Exactamente Se divide en tres sílabas ¿Cómo se llama? Sílabas Sílabas Ok Ir B Entonces aquí en México Tu nombre es Irving Sí Pero en coreano te van a decir Irving 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 Así Irving Órale Qué loco Irving Qué chido Sí Guau ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender español? Español Me tardé como cuatro meses Porque yo tenía tutora Mi tutora privada Ok Mexicana Que hablaba coreano Ok Entonces diariamente Cuatro horas Por día Ajá La clase de español Ok Entonces empieza Oye ¿A los coreanos les molesta Que los confundan con japoneses o chinos? Eso también depende de la persona A mí pues no Porque pues este Porque es común Porque hasta a mí Se me complica Distinguir Sí es complicado Es lo que quería preguntarles A ustedes como coreanos Se les complica distinguir a chinos y a japoneses? Claro Pero están conscientes de que se parecen físicamente? Exactamente Por ejemplo Yo sí puedo distinguir más o menos Bien Ajá Pero no Tampoco tengo una explicación para eso Nada más los veo y como que Ah Él es japonés Él es chino Él es coreano Y también aparte Forma de vestir Ok Es un poco diferente Ok Los coreanos Visten diferente que los japoneses y los chinos Entonces Ahí es donde empiezas a distinguir Y ya tú tienes como la manera de distinguir Y ahora ¿Los coreanos piensan que los latinos todos se parecen? Sí O sea así es igual Sí Por falta de conocimiento Ok Es como pues En Estados Unidos Sí Mucha gente pues dicen mexicanos ¿No? Sí A los latinos Ajá Entonces es igual a los coreanos Igual aquí los mexicanos todos dicen chinos A los asiáticos Claro Porque pues no es para ni ofender ni nada Pues no saben Exacto No saben distinguir Y si se parecen pues esos son chinos Exactamente Ok ¿Cuándo vamos a Corea Irving? Pronto En Navidad Sí vamos ¿Cuánto cuesta un vuelo de aquí a Corea? De hecho Gracias a Aeroméxico Aeroméxico patrocíname Ok ya Ya háblame Ok Hay un vuelo directo ¿De aquí? De 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 Ciudad de México a Seúl Ok 16 horas y media ¿Y cuánto cuesta? Pues unos 20 mil pesos ida y vuelta Ah redondo Sí No está tan mal Ok Y si lo consigues más barato pues A veces 15 Órale ¿Cuál es la mejor temporada para viajar a Corea? Seguramente siempre te lo preguntan Exactamente Invierno no te recomiendo porque hace demasiado frío Ok Neva ¿Te gusta o no? Sí Me encanta Sí, sí, sí Pero pues baja hasta pues bajo cero ¿no? Menos 15, 10 grados Entonces si hace mucho, mucho frío Y no puedes andar tan a gusto en la calle Exactamente Entonces por eso muchos mexicanos si van en invierno no se acostumbra O sea, demasiado frío El mejor verano Pero sí está muy bonito Porque nieve, se ve todo blanco la ciudad Sí está muy padre Qué chido Pero te recomiendo ni en verano porque se hace mucho calor Pero no hay pedo porque tú eres de Monterrey Ya te acostumbras Puedes andar bien Entonces uno, yo creo que otoño o primavera Ok Es más recomendable Y más comidas también ¿Cuál es la extensión territorial de Corea? ¿Es más grande, más pequeño que México? Ah, pues Corea es un este Nada Es un punto ¿Se parece a...? Mira, Corea del Sur Sí Es el tamaño del estado de Puebla Guau O sea, es nada Nada Es muy pequeño Ok ¿Y cuáles son como los ciudades importantes? Puntos importantes Pues Seúl Seúl A huevo Es el capital Sí Yo soy de Seúl ¿Qué más tienes que conocer cuando vas a Corea? No hombre, Seúl, este ¿Qué otro lugar? Sí Hay una ciudad que se llama Busan Sí Es el número dos Ok Hay playa Y hay muchas cosas también Ok Pero Seúl es muy grande De hecho Más de mitad de población en Corea Viven en Seúl Guau Más de mitad Es como DF también Sí, sí, sí En el ciudad de México hay mucha gente Sí, sí, sí También en Seúl Entonces, este Pues, no, pues vamos ¿Vamos? ¿Mañana o qué? Este, en diciembre En diciembre mejor Para celebrar la Navidad ¿Diciembre de 2030 o qué? No, no, en este diciembre Pero sí, te va a encantar, eso sí ¿Y vas a grabar videos? Sí, en Corea ¿Cuál es el video que te falta grabar Que nunca has grabado? Muchas cosas Mucha De hecho De hecho, a mí siempre me gusta grabar gastronomía ¿De México? De México y cualquier otro lugar Porque me encanta comer ¿Y cuál es la más extraña? ¿La comida más extraña que has probado? ¿En México? Sí Es el caldo de rata Ok Caldo de rata en Zacatecas ¿Y en Corea se acostumbra a cosas extrañas? En Corea no comen ratas No No En Corea no comen Que pueden pensar muchos, ¿no? Que por ser asiáticos comen de todo Exactamente Pero no es así No, no, no Ok En Corea consumen mucho res Res Y pollo Ok Igual que aquí De hecho, me sorprende a veces ver que hay muchos platillos muy similares ¿Como cuáles? Caldo de res Sí Tiene demasiado el sabor similar Ok Que el caldo de res coreano Coreano Ajá Y que arroz también Y allá también lo sirve tu mamá Aunque estén a 40 grados como aquí se acostumbra Sí, yo también Que hace mucho calor y te sorprende tu abuelita con un caldo de res Está caldo con todo el sudor No Exactamente Pero sí Ok ¿Y cuál es el platillo como más extravagante que puedas extrañar de Corea? Que digas, aquí no lo consigo porque no De hecho, muchos mariscos Mariscos Ajá Los coreanos consumen muchos mariscos Ok Porque coreanos comen muy saludable Ok Mayoría de las personas Entonces No puedes encontrar a alguien ¿Cómo se llama? Chubby Ajá Chubby Ajá Sí Todos son flacos en Corea Y eso es gracias a su alimentación Exactamente Come muy saludable, orgánico Ok Muchos vegetales Sí Arroz Entonces ¿No hay comida chatarra? Sí hay Pero no se acostumbra tanto No Sí hay Pero Pues Debe de cuando sí comen ¿Y cuál es la diferencia entre Como esa cultura de comer comida chatarra aquí en México Y en Corea? ¿Es porque aquí los papás se los dan a los niños? En Corea no se los dan En Corea sí Pero muy Muy pocas veces Ok Muy pocas veces Prefieren comer comida coreana Ok Porque saben que es saludable Y pues De hecho sí Por eso como que no se Engordan mucho De tu canal de YouTube ¿Cuál es el video más representativo que tienes? ¿De Corea? No De todo tu canal De todo Ay no sé De hecho Muchos me preguntan ¿De qué grabas? Ajá ¿Y tú? ¿Cuál es tu contenido? ¿De todo? Sí O sea Yo siempre de todo Porque yo soy una persona que no quiero limitarme Ok Siempre me gustaría conocer nuevas cosas Nuevos videos Nuevos contenidos Es lo que me emociona Sí Yo creo que por eso Sigo grabando en YouTube Porque no hay un límite Digamos Yo puedo grabar cuando yo quiera Claro Y el contenido que yo quiera grabar Así es Es lo máximo de YouTube Ok Entonces Hasta ahora digo que pues Lo que caiga Estoy dormido Y pues antes de dormirme Se me ocurre algo Despierto Empiezo a anotar Y lo grabo la próxima semana ¡Qué loco! Es lo que me gusta Instantáneamente Que no se te vaya la idea Exactamente ¿Cuáles son los países que necesitas grabar? ¿Que quieres ir a grabar? Ah hombre Tengo muchos De hecho me invitaron Aparte de México Obviamente Pues muchos estados de México Me invitan a grabar En Estados Unidos De hecho Grabé dos videos Apenas En Florida ¿Sí? Y este Pues más que nada En Latinoamérica Quiero conocer Todo Un recorrido ¿Te gustaría conocer? Empezando México Todos los estados Y después Guatemala Perú Colombia ¿Ya has conocido Algunos de ellos? No Nada De hecho De hecho mi plan era Ir a conocer Pero la pandemia Sí Sí pues A todos nos arruinó los planes Exactamente No te preocupes Qué chido Oye Minu Cuéntame un poquito De todos tus videos de YouTube ¿Hay uno que te ha desarrepentido Al momento en que subiste? Ah sí Uno Hay uno Hay un video de que fui a Este ¿Cómo se llama? Pero sigue arriba Sí sigue arriba ¿Y cuál es? Fui a un mercado Sí En Monterrey En el centro de Monterrey Y pues Fui a grabar un video De leer cartas Sí Lectura de cartas Tarot Ajá Algo así Sí Yo pues Nunca he tenido Un conocimiento de eso Para mí era algo De que Pues pura diversión ¿No? Sí Como una parte De la cultura mexicana Pero después de que subí ese video O sea los comentarios Dije Minu No hagas eso De que No te metas con esas cosas Sí Entonces Me espantaron Entonces dijiste Quizá hice algo malo No algo malo Si no pues A lo mejor Hay gente que pues Se molesta ¿No? Con esta cultura Digamos Ok Entonces Ya después de ese tiempo Ya ¿Y a cuál mercado fuiste? ¿Al mercado Juárez? Juárez Ok Exactamente Oye para mí era algo como que Wow ¿Qué es esto? Ok Claro Cartas y todo Pero En Corea se acostumbra algo así Sí También hay Existen ese tipo de También hay De culturas También hay ¿Y cuál es la cultura que domina amigo? En Corea Sí La religión La religión es cristianismo Cristianismo Es el número uno Ok Sigue budismo Ajá Sigue católico Ok Y el resto Ok ¿Y tú eres devoto a alguna de esas religiones? Yo soy cristiano ¿Tú eres cristiano? Yo soy cristiano Como la mayoría de los coreanos Exactamente Y aquí cuando llegan a México se topan con un cruce de religiones también ¿No? Sí Pues aquí en México la mayoría son católicos ¿No? Sí ¿Se parecen? Yo creo que sí la verdad Necesito estudiar más Pero la verdad pues Sí O sea Nunca tuve Algo así ¿Y cuando vives en México Sigues practicando tu religión? Sí ¿Hay centros de Sí ¿Dónde se concentran? Sí Hay una iglesia coreana Así como hay supermercados coreanos Exactamente Hay coreana y sí va mucha gente ¡Qué loco! ¡Qué chido! Sí, sí va mucha gente Órale Exactamente ¿Cuál es el video de YouTube Que Más lejos Tendrás que grabar? Así como tu top Que tú digas Este es el que necesito grabar Ah, para un futuro Sí Ah, este Pues este Que ya lo tengas planeado Paracaídas ¿En paracaídas? ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí Paracaídas Sí, sí, sí ¿No para qué? Sí, no, paracaídas ¿Que te dejas caer de un avión? Exactamente ¿Lo quieres hacer? Sí No, no lo quiero hacer Porque Pero Porque pues tengo miedo A la altura ¿Nunca lo has hecho? No, nunca, jamás A mí mis suscriptores Les encanta cuando yo sufro Les encanta ¿Y cuáles son los videos Que más has sufrido? Este Comer algo picante Muy picante Algo muy exótico ¿Sí? O este ¿Qué fue? Es que ya ni me acuerdo Porque ya tengo un chingo de videos ¿Qué es lo que más te pica? Pues el chile ¿Pero de cuál? ¿El jalapeño? No, no, chile de árbol ¿El piquín? El piquín Ok Y habanero, todo eso ¿Te acostumbras al picante? Sí me gusta picante Pero no tanto ¿En Corea no se come nada picante? No, sí comen Mucho Sí Comen algo muy picante Luego vamos a grabar un video Órale De picante coreano ¿Cómo ves? Órale Se consiguen esos productos Pero consíguete una ambulancia Porque se te va No es cierto Se te va a quemar tu culo Yo sé Ah, o sea Para cuando salga Exactamente Neta Eso ya no es mi pedo Nada de demandas Literal Háblale a mi abogado ¿Ok? Pero sí ¿Sí te gustaría o no? Sí, claro que sí Es ramen más picante ¿Cómo se llama? Ramen Como maruchan Ok Pero más picante Ya muchos mexicanos Se han probado Ok En YouTube hay muchos videos de eso Y aguanta Yo quiero que lo pruebes ¿Y aguantan o no aguantan? Este, pues depende Ok Algunos se Se Pues ya sabes Protege tú Es diferente Entonces el picante coreano Al picante Es que los coreanos Les gusta Algo extremo O sea Extremo No hay medio No hay medio Si es picante Tiene que ser muy picante Si no es picante Nada ¿No es así como el tamarindo? No, no, no Para nada No, a veces sabe como una Un químico Ok Entonces prepárate Jalo Si tienes seguro de vida ¿Verdad? Sí O te consigo uno Sí, sí tengo Cualquier cosa ¿Aquí se vas a quedar? Sí Ya no quieres regresar Ahora, pues Quiero quedarme aquí ¿No? Pues estoy muy a gusto Porque yo estoy haciendo Lo que me gusta hacer Más que nada La gente Los mexicanos O sea Me encantan O sea Me caen súper bien Y me llevo muy bien Con ellos Y aparte de la gente Pues la cultura La comida O sea Estás enamorado Es un lugar Ideal para mí La verdad ¿Neta? Ideal Qué chido Y eso Me gusta mucho Escucharlo de alguien Que no es mexicano Porque Así como tú decías Al principio del video Muchas veces Nos tienen etiquetados De otras maneras Exactamente Pero ya cuando estás aquí Te das cuenta Que es un lugar excelente Para vivir Ajá Y yo no soy el único Créeme O sea Muchos extranjeros Que yo he conocido Mayoría De las personas Les encanta México Es la misma razón La gente Cómo 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 nos tratan Los mexicanos O sea Es la ¿Cómo se llama? Acceptance ¿La aceptación? Aceptación De la parte Cultura mexicana Ok ¡Ay! Se puso sentimental Exactamente Oye Cuéntame Cuáles son tus redes sociales Para que la gente Que no te sigue en YouTube Te siga Ah pues Amigos De hecho Mi canal De YouTube De hecho Tengo mi canal en YouTube En Facebook también Sí Ajá Los dos se llaman El Coreano Ok Y muchos me conocen Que ya me suscribí Coreano de Corea Ajá No sé Ni madres Cómo salió esa frase En un video Dije Soy Coreano de Corea Y se hizo un boom también El Coreano de Corea Coreano de Corea Es como ¿Has probado quesadilla de queso? Sí Es lo mismo Algo así Entonces Síganme por favor El Coreano Y en Instagram Estoy como In ¿Cómo? Wow Tienes muchos suscriptores amigo ¿Ya suscribiste o no? Sí Ahí estoy subscrito Ok Aquí estoy Todos me dejan ahí en la descripción ¿Verdad? Te voy a dejar en la quejita del video La liga del canal ¿Al lado de mi foto o qué? Para que ustedes le piquen Exactamente Y se van a suscribir al canal de mi amigo Minu Y en Instagram ¿Cuál es? Es imminu-bajo Imminu-bajo Con doble N Doble M Con doble M Doble M Ok Muy bien Que lo voy a escribir O sea sería algo así Pero escribe en coreano Ok Sí en coreano lo voy a escribir Ya aprendiste ¿No? Con doble Doble M Ok Ahí te va Tu Instagram sería Tengo mucha expectativa ¿Estás dibujando algo? ¿Qué pedo? Y lo del guión bajo Así Ah mira Casi Ah espérate Pero es que Casi No lo puse para abajo Exactamente Eso aún no sabes Pero muy bien Irving Venga Lo logré Oye cóbrale la clase Tomando en la banca Oye espérate Si este es mi nombre Escribe tomate Tomato 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 Oye pero mi pregunta ¿Por qué es tomato? Ah pues es una Es una historia un poquito Larga Larga Mi abuela me decía así Porque tenía Las pompis rojas como de bebé Ah por eso tomato Entonces me decía tomatito Y al final cuando crecí Pues ya no fue un tomatito Fue un tomato normal De hecho Este sin ofenderte Me reí mucho Cuando escuché Irving Tomato Oye esto es un apellido ¿Qué pedo? ¿Esto quién es apellido así? Exactamente Tomato ¿verdad? Tomato Tomato A ver Ajá Toma Ah ya lo escribiste Ya Wow Qué fácil ¿Quieres que lo escriba mañana? Esto es Tomato Muy bien Eres inteligente O entonces O sea esto es una sola letra Que tiene Es este Aquí va To Ajá Ma ¿Sí? To Pero si yo quisiera escribir Ta En lugar de to ¿Cómo lo escribí? Esto va así Entonces Ah Al lado Ok Es que sí es complicado Es que sí necesitas tiempo ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo crees que Un mexicano tome promedio En aprender coreano? Pues depende ¿Eres inteligente o no? Sí, promedio ¿Seguro? Digamos que 8.8 en las escuelas Eso es Yo Es que no sé la verdad Es que Para mí Ajá Yo no puedo Estimar Porque yo soy coreano Sí Y pues es mi idioma ¿Un año? Si te pones A estudiar Mira ya me sale este ¿Cómo se llama? Ya estoy nervioso ¿Ya tienes hipo? Hipo ¿Cómo se dice el hipo en coreano? Takukjil 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 Tienes Takukjil Oye amigo Acá en la cosecha Ajá Tenemos estos jerseys Ay, ¿qué es eso? Donde Qué padre Les pido a las personas exitosas Que vienen a visitarme Ay, ¿soy exitosa o qué? Claro, pues siempre has un millón de suscriptores ¡Qué honor! Claro que sí Tu país está orgulloso de ti Necesito que me des tu autógrafo aquí Podrías escribirlo Podrías escribirlo Claro Pero en coreano Claro ¿Sí? ¿En coreano? Claro ¿Mi qué? ¿Mi autógrafo en coreano? Sí No tengo en coreano No, sí tengo Sí tienes en coreano Ok, bueno, ponlo ¿En qué parte? Y otro en coreano Ok ¿Listo? ¿Aquí en español? ¿Dónde quieras? Ok Ahí va Digo, aquí en coreano, ¿ok? Ok, ahí en coreano ¿Eso es en coreano? Ajá Ok Digo, sí, en coreano ¿En coreano? Ya me confundí ¿Eso es español? Este es español Ok ¿En coreano? Aquí voy a escribir Ok, en coreano En coreano, venga Venga ¿Cómo se pinta? ¿Qué dice, amigo? Es mi nombre Tu nombre Exactamente Sí, es tu nombre Sí, sí Sí parece, ¿verdad? Sí, no, sí No puse otra cosa Nada más que sabes Que te falló No lo sé Ok Oye, pero está muy padre Sí, es el jersey Que tenemos oficial De Tomarreto Que por cierto Tenemos una serie Muy chida Que se llama Proyecto Tomarreto Te voy a regalar esto Para que te lo lleves Ok Es una serie Donde estamos construyendo Nuestra nueva sucursal Sí, bien tu historia ¿Sí lo viste? Sí Después te voy a invitar Oye, invítame Para que te ayude yo Con la construcción Sí De hecho está En San Apodaca Que está cerca de Pescorea Sí Vamos Sí, me encanta Un día así trabajando contigo Ajá, exacto Perfecto Me encanta Venga Perfecto Y entonces esto Lo vamos a poner En una sala de exhibición Donde vas a estar A un lado de los artistas Que nos han acompañado Ah, a ver Entonces déjame poner El coreano Aquí Ok, ándale Aquí para que te reconozca Ahí va El Corea Perfecto Tienes muy bonitas letras En español Sí Sí le sale bien A ver ¿Quieres? Aquí también No, no Aquí está El coreano Exactamente Menú, muchísimas gracias Por estar aquí en La Cosecha Me encanta platicar contigo Ya terminamos, va Sí Pasó muy rápido O le quieres ir No, no, no Ya tengo hambre Hasta el hipo me dio Ya te dio Kim Kun Joo ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Qué? El hipo Takuk Jill Ah, Takuk Jill Takuk Jill Takuk Jill Ya te dio Takuk Jill Exactamente Muchísimas gracias por venir No, Irving, muchas gracias Un gusto de conocerte Por fin Igualmente ¿Cómo se saludan los coreanos? Este, así ¿Normal? Así, normal Ajá Ok, muy bien Así, normal Y cómo se dice Mucho gusto en Corea Mucho Banggao 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 Wow, es que sí sabe Amigos De hecho, sí lo voy a llevar a Corea Pero tú te vas en barco Yo me voy en No, yo no voy a llegar No, yo no voy a llegar Pangao Ya me voy Porque tengo mucho Takuk Jill Takuk Jill Ah, Takuk Jill ¿Y qué? Pikachu ¿Qué pedo? Pikachu Perfecto Pues gracias por acompañarme Acá está nuestro amigo Minu Que ya es regimontano también Ya, ya, ya Ya es regio Y es mexicano Y es mexicano también Lo pueden seguir en todas sus redes sociales Suscríbanse a su canal de YouTube Dudo mucho que no estén suscritos Porque tiene un millón seiscientos mil suscriptores Va por los dos millones ya Vamos, vamos juntos Los va a conseguir muy, muy fácil Yo estoy seguro Y ustedes, díganme ¿A quién quieren que invitemos? Déjenos acá en los comentarios ¿A quién quieren? Minu está aquí Porque ustedes Alguien de ustedes me puso Ey, Minu vive en Monterrey Ay, gracias ¿Cómo se llama esa? No sé cómo se llama Era una chava Seguramente es fan tuya Ah, ok, ok Puede que tiene su esposo Que se enojó No es ella No, no, no es ella De hecho fue su esposo el que me habló Pero gracias por estar aquí Y gracias a todos ustedes Por ver este nuevo episodio De La Cosecha No se pierdan Proyecto Tomarreto Los lunes Por la noche En otro canal de YouTube No es el mío Es un canal que se llama Proyecto Tomarreto Ese mero Minu Muchísimas gracias Gracias Te luciste Gracias por venir Gracias amigos Y pues este Espero que diviertan En este video también ¿Cuándo sale? Sale la próxima semana Perfecto Bueno Muchísimas gracias Gracias amigos Esto fue La Cosecha con Minu Venga Viva México Viva México Hoy es el 16 Sí, hoy es el 16 de septiembre ¿Cómo se dice? Viva México En coreano Todo completo Viva México ¿Qué? Ah, viva México Cabrones ¿Y en coreano? No sé No hay No hay traducción No hay traducción Para cabrones No hay, es igual Ok ¡Viva México! ¡Viva México! Cabrones Gracias ¡Vamos! ¡Suscríbete y la manita pa' arriba!